Quique, nos estás escuchando, ¿no? ¿Cómo andás? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Quique, por atendernos. Bienvenido a Info Pincha Radio en este primer programa. Y bueno, para empezar, vos más que nadie sabrás el tema de San Lorenzo, de las dos cámaras de seguridad. ¿Cómo viene el tema ese? Mira, todavía para eso no hay ninguna información oficial. Y creo que lo más adecuado es mantener un silencio en ese tema para que no piensen que uno quiere sacar alguna ventaja, alguna desgracia, ¿no es cierto? Entonces, es preferible esperar, digamos, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Bueno, Quique, te cambio de tema a un tema que se está hablando mucho en los medios de la ciudad de La Plata, que es el tema de la construcción del estadio, que va a haber una asamblea que era en marzo, capaz que se pasa a abril, y también la venta de parte del golf, pero que vos también dementiste desde tu Facebook, y queríamos que vos lo aclares para todo el socio que te está escuchando del otro lado, en el aire de Radio K-OPS. Sí, está bien. Esto es, por eso lleva tiempo explicarlo, porque voy a tratar de hacer una síntesis apretada, digamos. Nosotros, como todos saben, tenemos una alternativa de un crédito a 20 años, con 3 años de gracia, por lo cual, con el 5% de interés anual en dólares, significaría que si sacamos un préstamo por caso de 10 millones de dólares, hay 3 años de gracia, en el cuarto año uno tendría que empezar a pagar por 20 millones de dólares, ¿por qué? Bueno, con los intereses a 20 años, a 5% anual, se duplica el capital, entonces habría que pagar 2 millones de dólares por año, para lo cual habría que sacarlo de los ingresos corrientes del club, correcto, ¿sí? Y los ingresos ordinarios. Todos sabemos que los ingresos ordinarios siempre están por debajo, o por lo menos de acuerdo a cómo estaban previstos los presupuestos hasta ahora, cosa que nosotros pretendemos que vaya cambiando. Primero, se consideraba que había que vender determinados jugadores para posibilitar, equilibrar ese déficit. Hoy, está demostrado que la venta de jugadores al exterior, y por caso de este libro de pases, no se vendió a ningún jugador en la Argentina al exterior, pasa a ser mucho menos factible, como sucedía antes, que los clubes planificaban su presupuesto sobre la base de venta de jugadores al exterior, y creo que hay que ser muy cuidadosos con esa opción. Después, el número 2, había una opción de conseguir un socio, que está, pero que si no recupera el dinero de la inversión en determinado tiempo, se hace cargo del management del estadio, con lo cual, llegado el caso, podría llegarnos a suceder que, con esta opción, no se recupere el dinero en el tiempo que se pretende, entonces hay que ser el management a la empresa, que tendría el 55% de las acciones, y por lo tanto, esa opción significaría que, a lo mejor, habiendo dos estadios en la plata, jugables, no manejamos ninguno de los dos. Otra opción, que es la que habíamos dicho que íbamos a analizar, que es generar un fideicomiso. A ese fideicomiso hay que otorgarle fondos, porque el fideicomiso por sí mismo no genera fondos, sobre todo, tratándose de una cantidad de dinero para que este operativo del estadio entre 23, 24, 25 millones de dólares, peso más, peso menos, o dólares más, dólares menos. Entonces, en esa opción, dijimos, bueno, que el grupo que se está trabajando, que genere opciones alternativas para que el Cruz, con recursos extraordinarios, pueda iniciar el estadio sin endeudarse, como ha sucedido con otras instituciones, por ejemplo, Independiente, que todos sabemos las penurias que está pasando actualmente. En esa inteligencia se analizaron varias alternativas, una de ellas, o algunas alternativas, una de ellas es que hay tres hectáreas, hay seis hectáreas que están loteadas en la época de Mangano, ¿correcto? El country tiene 79 hectáreas, de las cuales 54 utilizan golf. Esas seis hectáreas que estaban fuera del golf, loteadas, insisto, por Mangano. Entonces, después, el golf tomó tres hectáreas de ellas, y ahí hay tres hoyos. ¿Qué, qué, qué, te puedo hacer otra pregunta? Disculpame que te corte. Pero acá la gente en Twitter está haciendo bastantes preguntas, están bastante entusiasmados con tu llamado. Y Daniel Belvedere te pregunta, ¿por qué la hinchada de estudiantes es la única sin admisión? ¿Por el tema de los bombos, las banderas? ¿Se puede saber por qué es este asunto? Bueno, si los chicos de los bombos van, escucharemos los bombos. Sí, yo creo que el oyente estaba preguntando por el tema barras. Eso no tienen derechos de admisión. Y los chicos, además, digamos, el coprocede, incluso le iba a brindar seguridad si ellos concurrían a la cancha. Ellos saben que pueden concurrir, que no tienen derechos de admisión, y que tampoco la bandera tienen derecho de admisión, digamos. Digamos, digamos, como que los que tienen derechos de admisión es un grupo de socios o de personas que lo fueron haciendo las mismas fuerzas de seguridad. En este caso, el coprocede a través de, bueno, de su trabajo con la Fiscaría, con la cual, en sentido, nosotros, yo no sé si cada uno de los nombres individualmente es justo o es injusto que estén en esa lista, que el club realmente no la arma, no la conforma. Yo seguramente no conozco a casi nadie o a ninguno de los que están en esa lista de admisión. Quique, Bruno, hola chicos, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Quería preguntarte sobre el concurso de hinchas que promocionaste a través de tu Facebook sobre el nuevo modelo de la camiseta. Contale un poquito a los hinchas cómo es esa propuesta tuya. Está bien, hasta ahora, digamos, va ganando esto lo vamos a hacer por la página web, pero hasta ahora, por lo menos en el Facebook mío, todos se han encolumnado en una camiseta blanca con dos rayas rojas al costado como una alternativa. Yo todas las que me llegan se las paso a la gente de Adidas. La gente de Adidas también está entusiasmada con esa camiseta. Yo pedí si se podía sacar para agosto, para el aniversario del club. Se está estudiando y si no aparece otra nueva camiseta, que los socios apoyen de alguna manera, si quieren, mayoritariamente. Bueno, hasta ahora es esa la que va ganando, pero bueno, los que mandan a mi Facebook yo se las paso a Adidas y ahora sigo a armar en la página oficial del club para que sea un poco más, digamos, institucional el tema. En Facebook te pueden encontrar como Enrique Quique Lombardi. Hay una foto tuya. Y a todos los que escuchan los contesto yo, personalmente, no hay otra persona que los conteste. Yo me llevo mucho tiempo, sobre todo que a la mayoría les gusta mandar mensajes personales y los contesto de a uno. Perfecto, eso está bueno. Eso está bueno que la gente se sienta escuchada, que se sienta partícipe de esto. Siguiendo con el tema de la camiseta. Sacamos muchas ideas, sacamos muchas ideas. Está muy bueno escuchar justamente a los hinchas que son los que utilizan todas las cosas del club. Siguiendo con el tema de la camiseta, Quique, ¿qué es lo que pasa con el sponsor? Porque hay mucha gente que se pregunta esto. ¿Qué es lo que se está manejando? Bueno, en realidad son reuniones con distintas empresas. Nosotros la pusimos como tercera camiseta de la Argentina con el contrato que sacamos con Adidas. Hoy salió también un... Eso había salido ya en el cronista hace tiempo y hoy me decían que salió en uno de los diarios. No sé si en el diario Muy, en Clarín o en alguno de esos diarios. Ahora lo estaba buscando. Salió en la tapa que estudiantes de la tercera camiseta de Argentina, detrás de Boca primero, Oliver segundo, tercero estudiante. Estamos, digamos, negociando con distintas empresas, que no es sencillo. Son todas empresas internacionales que necesitan mandar sus presupuestos al exterior, aprobarlos. Es decir, habitualmente muchas tienen sus presupuestos ya cerrados y están buscando abrirlo. En fin, no es sencillo, sobre todo si uno la posicionó como 10 veces más cara de lo que se cobraba antes. Si hubiéramos seguido todo igual, tendríamos la misma camiseta, con el mismo sponsor, pero con 10 veces menos de lo que pretendemos ganar. Y, Quique, ¿para cuándo se calcula que va a estar esto? ¿Para la cuarta fecha? ¿Para la quinta? ¿Se sabe? En realidad, en realidad uno no puede percularlo, eso, porque no depende, no es unilateral, ¿sí? Yo lo que no puedo es poner el carro adelante de los caballos. No me voy a apurar a cerrar un mal negocio, ¿cierto? Para tener rápido, para que Adidas venda camisetas. Me explico, es al revés. Perfecto, lo importante es que la gente sepa que se está manejando esto y que hay bastantes posibilidades y se está tratando de cerrar el mejor negocio. Claro, por eso que tengan paciencia y si tenemos que estar un tiempo sin sponsor, buscando el mejor negocio para el club, lo vamos a hacer. Porque si uno estuviera desesperado por conseguirlo, primero, hubiéramos cerrado las alternativas que ya estaban. Primero. O segundo, aceptaríamos alternativas que realmente mejoran mucho. Por ejemplo, nosotros con lo que cerramos por la banca, que es con la teoría de la provincia, duplicamos lo que pagaba, lo que se pagaba antes por el pecho y por la espalda. Ya duplicamos. Con lo que se cerró con Adidas, cuadruplicamos y casi quintuplicamos lo que se cobraba antes en el contrato anterior con Topper. Es decir, que evidentemente, si uno se pone y negocia allí con Adidas, fue muy rápido porque ustedes recuerden que se firmó el contrato el 2 de enero y ya tuvieron que seguir adelante con camisetas rápidas, hechos de apuro, cuando en realidad estas firmas, digamos, planifican con 7 o 8 meses de anticipación, se firma el contrato 7 o 8 meses antes que entre en vigencia, van haciendo su producción. Ahora, por ejemplo, para la nueva camiseta que va a salir y las alternativas para el fin del 2012, ya están modelos que estamos estudiando, se van a aprobar, se mandan a Alemania, Alemania chequea también con todo el mercado internacional y viene a la aprobación porque se va a vender en todos los locales de Adidas del mundo. Entonces, esto lleva su tiempo, ¿sí? Ahora, la modificación que va a tener esta camiseta. Ahora, la actual es que ese escudo que estaba pegado y de apuro, ¿sí? Ahora va a estar bordado, es un escudo nuevo, que es muy lindo. Bueno, lentamente se van a ir haciendo las alternativas y los diseños que nos gusten a todos. ¿El escudo va a ser el que se estaba usando o va a cambiar el modelo? No, es una variante ahora que va a llevar el escudo anterior. ¿Se recuerdan cuando salimos campeones en el 82? Así es. Y va a tener una estrella dorada grande arriba con el número 11, referenciado a las 11 estrellas, y debajo va a decir estudiante de la plata, Argentina. Eso es una primicia, no salió en ningún lado, ¿no, Quique? Efectivamente, y se está. Para la otra camiseta, para la de fin de año, va a haber un león también bordado, en algún sector de la camiseta, y ahora se está analizando si hay margen para que aparezca bordado en esta alternativa que se está haciendo ahora, digamos, en la misma roja y blanca, lo bueno que pueda salir ahora. Hay mucha indumentaria nueva que se está diseñando, ropa de salida, y demás, pero bueno, como todo, se necesita tiempo para el diseño, para la producción y demás. No se olviden que el contrato se estimó el 2 de enero y estamos en febrero. Así es. Quique, la última, te quería preguntar, más a futuro. En esta primera mitad del año, el gobernador Scioli te garantizó que el estadio de Ciudad de la Plata se iba a utilizar toda la fecha de locales, y para la segunda mitad del año sabemos que hay muchos recitales, sobre todo por la parte final. ¿Qué medidas se va a tomar ante eso? Bueno, vamos a ver cómo van cayendo con las fechas, vamos a ver qué es lo que podemos mitigar esto de los traslados, y bueno, lamentablemente, en algún partido nos vamos a tener que trasladar. Está muy bien. No va a quedar alternativa, me parece, si coinciden con las fechas, porque es muy difícil, porque uno, por ejemplo, si viene Madonna, lamentablemente es un artista que tiene pauta a todas las fechas, es muy difícil que las pueda cambiar, sobre todo cuando ya están fijadas. Veremos ahora, si con nuestra participación en la Fundación, ahora dentro de pocos días, yo me hago cargo de la presidencia de la Fundación, ver si de alguna manera para futuros recitales podemos de alguna manera planificar un poco las fechas que se compatibilicen con los partidos de estudiantes. Quique, la última del público. Ya sé que falta bastante por el tema de la despedida de la bruja, pero Adriana Batista, Bati Peque, pregunta si están pensando en algo especial para la despedida de la bruja. Yo prefiero pensar en la despedida de la bruja, como dije siempre. Yo siempre prefiero creer que va a seguir jugando. Que siga jugando hasta fin de año, tal vez, o no. Yo prefiero creer en eso, porque siempre se habla de la despedida, los periodistas le preguntan, bueno, considerando que es la última pretemporada, considerando que es la última temporada, parece que lo quieren despedir malos periodistas, que déjenlo, que resuelva tranquilo. ¿Lo vas a tratar de conversar también? Si pudo seis meses, puede un año. No, no sé. Eso lo vamos a dejar. Que él, que seguramente va a ser lo mejor, seguramente primero, como siempre lo hace, va a pensar en el club y también en él. Bueno, es una decisión muy personal, que hay que dejarlo y acompañarlo a la decisión que tome. Ya ha dado sobradas muestras de su amor por estudiantes. Bueno, Quique, te agradecemos con esta charla, que más que nada es para que el público te escucha y podemos tocar todos los temas que venían preguntando mucho por las redes sociales. Y bueno, te queremos agradecer otra vez. Y bueno, estaremos hablando en otra oportunidad para Info Pincha Radio. Gracias, Quique. Bueno, con mucho gusto y bueno, que tengan mucha, este, bueno, en los medios periodísticos y artísticos no se utiliza la palabra, este, suerte. Bueno, pero que tengan mucha muerte, como se dice, en estos términos, en este nuevo emprendimiento que hacen. Mucho gusto. Hasta luego.